¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con dos nombres que están sonando mucho hoy en el entorno del Madrid Uno es Arda Guler Ya sabéis que el Barça está detrás de él Bueno, el Barça y media Europa Como he dicho desde que empecé a hablar de este chico Porque he leído de todo, Sevilla, Milan, Ajax No sé, no sé cuántos clubes hay detrás de él Pero el caso es que pues hay muchas informaciones que dicen que el Barça Lo tiene muy encaminado con esa visita de Deco Pero según el medio que leas, pues el Madrid no se ha rendido Van a enviar también sus emisarios Y no se rinden en esa carrera por hacerse con Arda Guler Vamos a comentarlo porque hay incluso medios que se atreven a decir Que Arda Guler prioriza jugar en el Madrid Quiere jugar en el Bernabéu Vamos a ver qué decirlo en todo esto Y luego vamos a hablar también de Davis Ayer ya hablaba de él porque Bueno, pues el interés del Madrid está ahí Y él sigue esperando, sigue esperando esa oferta Nos renueva con el Bayern Y hay incluso medios que también se atreven a decir Que incluso puede llegar este mismo verano Venga, vamos a comentarlo Bueno, pues hablando de Davis Ayer mismo hablaba de él Porque salía una información Me parece que era de marca O del Sport No recuerdo ahora mismo Pero el caso es que en esa información Se decía que Davis Se negaba a renovar con el Bayern No sé, bueno Decidía renovar con ellos Si la razón principal era que seguían esperando al Madrid Que siguen él y su agente esperando a que el Madrid mueva ficha Y pueda presentar una oferta por él Para venir a jugar a Madrid Esto es algo que incluso en esa información decía Que estaba enfadando a los dirigentes del Bayern Porque de alguna manera sentían que estaba jugando a dos bandas O que estaban utilizando al Bayern para fichar por el Madrid O cualquier tontería de estas Pero el caso es que, bueno Pues el Madrid de momento no ha movido ficha Ya sabéis que, vamos Yo creo que es a la espera de ver qué pasa Con ese posible fichaje de Mbappé En función de la necesidad económica En función de determinadas pujas que haya que hacer Gastos, inversiones y demás Supongo que estarán esperando para ver Cuál es la inversión que hay que hacer En ese fichaje de Mbappé este verano Cuál es esa posibilidad Y a partir de ahí ver si hay posibilidad de hacer algo más o no Aún así, es un fichaje muy complicado Porque es un jugador muy joven, muy bueno Que tiene contrato hasta 2025 Ni siquiera acaba en el año que viene Como otros jugadores Donde la posibilidad de los clubes de venderles es ahora o nunca En el caso de Alfonso Divis no es este Porque tiene contrato hasta 2025 Por lo tanto es un precio astronómico Disparado y muy, muy complicado Incluso, bueno pues dependiendo del medio que leas Esto ya es una costumbre Casi esto ya nos tenemos que ir acostumbrando Dependiendo del medio que se lea Pues te dan una información u otra Completamente contradictorias O sea, hay informaciones en los medios Que son completamente opuestas Que es imposible que se den a la vez Que no pueden coexistir las dos noticias Y sin embargo sucede cada vez más Esto es algo pues realmente muy peligroso Porque al final lanzamos informaciones A ver cuál de ellas acierta el plato En el A's por ejemplo La información que se da es que Fran García va a ser nuestro lateral izquierdo titular Nuestro lateral izquierdo titular para la próxima temporada Va a ser Fran García Recientemente fichado del Rayo Y eso supone, bueno, pues que el Madrid siga En esa venta de Mendy Insistiendo con esa venta de Mendy A ver si llega alguna oferta Que el Madrid pueda escuchar Y que pueda convencerles Para que saquen al jugador No va a ser muy difícil Yo creo El caso es que llegue una oferta Que no sea extremadamente baja Y por otro lado Supone no fichar a Alfonso Divis Entiendo yo Supongo yo Que si Fran García Va a ser sí o sí 100% Nuestro lateral titular izquierdo Es porque Alfonso Divis No va a venir este año Supongo que si Existe esa posibilidad De que venga este verano De que el madridismo aficha Haga una oferta Y venga Entiendo que el titular sería él Pero bueno El caso es que Esta noticia de AS Coexiste Con la noticia de marca Que dice que Sigue esperando que se haga esa oferta E incluso de algún medio Que se atreve a ir un poquito más allá Y se atreven a decir Que incluso podría venir Este mismo verano Esto es una información Que llega directamente Desde Alemania Desde el medio Bild Que como digo Dicen que puede llegar Este mismo verano en Madrid Si se dan Determinadas circunstancias Las circunstancias son Que haga una oferta al Madrid Y que el Bayer Vea que es una oferta Que les convence Y que les satisface Evidentemente no va a ser A cualquier precio No va a ser cualquier oferta Porque ni se quieren deshacer de él Ni les corre prisa Ni termina contrato El año que viene Por lo tanto Estamos hablando De un precio muy importante Y ahí es donde está La dificultad De hecho La propia información de marca Que dice que Alfonso Divis Sigue esperando Que el Madrid Haga una oferta por él Y mientras tanto Está alargando la renovación Y no está renovando Para que el Madrid Haga esa oferta Dice que el propio Alfonso Divis Es consciente De lo difícil que es Que venga este mismo verano Al Madrid Por su precio Otra cosa es El año que viene Si no firma Ninguna renovación Si nos plantamos En verano del año que viene Y ya solo le queda Un año de contrato Esa vez sí El Bayer sabe Que es la única oportunidad Que tiene De sacar dinero Con esa venta Porque el jugador No renueve Y entonces sí Que sería Bueno Algo más sencillo Traerle Con un precio Un poco más asequible Yo creo que Siempre lo he pensado Que es muy complicado Pero por el dinero Que van a pedir por él Y al final Pues lo que dice marca Esto ya sabéis como va Pues es que Divis también es consciente De la dificultad Por el precio El caso es que El muchacho sigue esperando Sigue sin renovar Sigue sin firmar Y a ver Si hay suerte Y el Madrid Se lanza a hacer alguna oferta Supongo que Hasta que no se resuelva El otro asunto Que nos tiene pendientes De París Pues de momento El Madrid Está un poco en stand by Con respecto a cualquier otro Posible fichaje Y luego vamos a hablar De Arda Guller Porque pasa exactamente Lo mismo Según el medio Que leas Lo tiene hecho con el Barça Según el medio Que leas Él quiere venir a Madrid Y aquí Cada uno Suelta su información Y a ver cuál es el que Da el bingo Ayer ya sabéis Ayer o antes de ayer Que viajó Deco Bueno A Turquía Para hablar con él Para convencerle Presentarle el proyecto Y demás Muchas informaciones Decían que vino Con muy buenas sensaciones De allí Y que Bueno pues Prácticamente Ya estaba hecho ¿Vale? Que habían convencido A Guller Para firmar por el Barça Que incluso La intención del Barça Era dejarle cedido Un año más En el Fenerbahçe Pero todo ok Todo perfecto Bueno Pues Hay otras informaciones Que dicen Que no hay Que aquí no hay nada acordado Que es verdad Que existió esa reunión Pero que no hay nada decidido No hay nada acordado Y que tanto el jugador Como su familia Quieren considerar Todas las opciones posibles A mi me da Que se están subiendo Un poco a la parra De esta familia También Pero bueno Como también es una cosa Que se suele ver mucho Últimamente Que pues Jugadores Sus propias familias Jugadores muy jóvenes Que prometen tantísimo Que tienen tantísima buena pinta Se suben aquí a la parra Y se consideran aquí ya Mega estrellas Un poquito de tranquilidad En esto por favor Porque esta familia En concreto Pues está un poco igual Quieren considerar Todas las opciones Y ver que es lo mejor Como también es lógico Como no puede ser De otra manera El caso es que El mundo deportivo Dice que el Madrid Está listo Para hacer ese movimiento Por Arda Guller Porque ni muchísimo menos Ha decidido ir al Barça Y lo que van a hacer Es mandar sus propios emisarios Van a mandar A Butragueño Y a Roberto Carlos Para hacer lo mismo Pues que vaya a Turquía Que negocie con él Que convencerle A él y a su familia Y que pueda elegir El Madrid Como club de destino Fabrizio Romano Dice que La liga española Parece ser prioridad Para él Eso Bueno Descartaría Muchas otras opciones Porque ahora mismo Tiene muchas opciones Encima de la mesa Por lo tanto De momento Estaría descartando Otras opciones Como Milan Y demás Y centrándose En las opciones Que tiene Para jugar en España Pero Es lo que os digo Sorprende mucho Que la información Según venga De un medio Otro es completamente Diferente Lo que dice también Mundo Deportivo Es que El Madrid Habría llegado A un acuerdo Con el Fenerbahce Bueno Habría llegado A un acuerdo No Lo que habría ofrecido Es pagarle al Fenerbahce Esa cláusula De 17 millones Y medio de euros En tres cuotas De 24 meses Y que le darían A el Fenerbahce La opción De luego Reservarse El 20% De los derechos Del jugador Se reservan El 20% Y en una posible Venta posterior Que el Real Madrid Haga de Arda Buller El Fenerbahce Recibiría El 20% De ese valor Vamos a ver Que pasa También hay un periodista Turco Por ahí Que ha dicho En Turquía En un medio turco Que él quiere venir Al Madrid Que él quiere jugar En el Madrid Es que ya os digo Según el periodista Que hable O el medio Que lo diga Pues el chico Quiere ir a un lado O al otro Y al final Yo entiendo Que ellos están buscando La mejor opción Para él Que ahora mismo Seguramente Se vean abrumados Con tanta oferta Con tanta reunión Con tanto Deco Con tanto Roberto Carlos Y con tanto otro año Y dirá Pues necesitaré tiempo Y calma Supongo yo Para pensar Cuál es mi mejor opción Independientemente De que luego el chico Sea de un equipo u otro Porque todos somos Seguidores de un equipo Pero bueno Esto es un trabajo Es un negocio Y vamos a ver Al final Que decide Quiero saber Que opináis vosotros Que os parecen Todas estas informaciones Tan lógicas Todas Y tan coherentes Unas con otras Que creéis Que pueda pasar En ese sentido Y que os parece Lo de Davis Que el muchacho Sigue ahí Esperando que el Madrid Mueva ficha No sé Yo si iba a ser esto A corto plazo Pero bueno Déjamelo como siempre Todos los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!